Cerrando la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, cerrando la puerta Buenas, que tal a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo la super compra semanal Al final del vídeo vais a tener un especial, esta compra es un poquito especial Y tenéis menú, tanto para los adultos como para los peques Es verdad que podrían comer lo mismo, sí Pero la realidad de mi vida es que no comen lo mismo que nosotros Entonces yo les hago pues... Hay algunas cosas que sí que comen igual Y lo que hay es lo que hay para todos Pero hay días que como veréis pone una alternativa para los nenes Pues las ensaladas o algunas veces algunos pescados con alguna menestra de verduras que ellos no tal Yo siempre pues les pongo un poquito de carbohidrato Un pan con aceite y sal, un poquito de pasta, un poquito de arroz Siempre intento tener ahí el equilibrio, ¿vale? Bueno, eso para empezar que tenéis el menú al final del vídeo como siempre Por si queréis hacer una captura, por si queréis tener ideas o lo que sea Y respecto al resto vamos a empezar con la compra Solamente patatas estas de horno, que bueno, la composición no es muy allá Porque tiene patatas un 89%, luego girasol Cobertura de harina de trigo, almidón, patata, harina de arroz, sal de azúcar Pero bueno, como la azúcar está en el último ingrediente Tampoco pasa nada y las he cogido para hacerlas en la freidora de aire Que el fin de semana pues nos gusta mucho hacer pues algo así con patatitas O alguna comida así más especial Y he cogido el paquete De panes y todo eso he cogido El pan bimbo 100% integral sin corteza Que es lo que toma Alma para llevarse al cole, al almuerzo y tal Y luego por aquí el pan integral de trigo Que es el que os digo que muchas noches a los peques pues para complementar Si comemos pescado y Marcos y yo nos hacemos verduras Ellos pues tomarían el pescado Un poquito de garpacho y además un poquito de pan de trigo O por aquí esto para el fin de semana Que les encantan los conitos Y coge una bolsa para cada uno para todos los fines de semana La mitad el sábado y la mitad el domingo Porque sí que es verdad que no todos los domingos toman así snacks Ni todos los fines de semana Pero de vez en cuando sí que me gusta cogerles Como veis hoy no hay nuggets ni hay nada de eso Porque me quedan todavía Porque es algo que tardamos mucho tiempo en comernos De pescado hemos cogido emperador Uno de tres rodajas Que este vale de 6,10 Y luego por aquí otro de 4,90 De solamente dos rodajas Y es que vamos a comer todos Uno de los días de semana y emperador Y sí que es verdad que Nel todavía no ha probado el emperador Nel tiene dos años y medio ya sabéis Pero es verdad que por la cantidad de mercurio Se tiene que hacer un consumo moderado Por no decir reducido Y muy espaciado en el tiempo Quiero decir igual una vez al mes o cada dos meses Entonces le vamos a dar a Nel a ver si le gusta Que lo pruebe A Emma le encanta el emperador Pero como os digo no compramos siempre Sino que una vez al mes o cada dos meses Incluso a veces cada tres Porque no nos gusta abusar por el tema de mercurio y demás Luego bacalao He comprado una bandeja de bacalao Porque una de las noches voy a hacerlo en salsa Con verduras y tomate Y bueno lo cojo Lo pongo aquí Lo hago un poquito en la sartén Así vuelta y vuelta a la plancha Y luego lo hago con pisto O con fritada O lo hago yo con verduritas y demás Luego también ponen lubina por aquí Pero es que la lubina la semana pasada no la comimos Y la tenemos congelada todavía Luego de carne picada He cogido esta que es pavo y pollo Que está muy rica Y es mejor que la de ternera y cerdo Porque tiene menos grasas saturadas el pollo Entonces pues bueno He cogido esta Luego he cogido por aquí Y filetes de pechuga de pollo Porque pechugas de pavo todavía me quedan Y es verdad que quiero hacerles un día a los nenes Pechugas empanadas Que lo veréis en el menú Pero las empano yo Porque yo lo que hago es triturar Estos panes y los integrales Los trituro en la mambo Hago el pan rallado integral Y luego los paso por huevo y harina Y no harina no Por huevo, por pan rallado Y los metiré en la freidora de aire de Procis Entonces es muchísimo más sano Y es una manera de que los nenes Pues coman algo así empanado casero Pero pues como más atractivo para ellos Hamburguesitas de pollo De estas de pollo y pavo Que también están súper buenas Y son... A mí me gustan más que las de ternera Porque están un poquito más suaves Luego por aquí Huevos frescos de gallinas camperas Marcos se ha equivocado Pensaba que eran huevos cocidos Y los ha cogido huevos de gallinas camperas Y luego huevos de gallinas no camperas Entonces bueno, en fin No pasa nada Si va este día que coja Y si no lo que haré será Poner una olla Y cocerlos todos los de las gallinas camperas Y ya los tengo cocidos Para cuando los quiera usar Y los vuelvo a meter en el envase Y así los tenemos ya cociditos Y ya estamos Luego por aquí Nata para montar Porque ya llega el veranito Y vosotros sabéis que en verano Me gusta mucho hacer helados caseros Y tiro de la nata Y de este Que aquí Esto lo he cogido Nunca cojo este Ya sabéis que normalmente Nosotros de chocolate Siempre compramos chocolate del 85% Y si alguien quiere un trozo de chocolate Come este Pero sí que es verdad Que para la cobertura de los helados Para la cobertura de los helados Este está súper bueno Y es chocolate con leche Sin azúcar desagradable Entonces pues bueno Cogemos este Que está edulcorado con maltitol Creo Que es fatal para el estómago Pero de vez en cuando No pasa nada Entonces este lo uso normalmente Como cobertura de helados Y está bastante rico Está muy pasable Para ser sin azúcar y tal Luego de novedades He cogido La proteína esta O el cacahuete en polvo Desgrasado O como queráis llamarlo Que es una novedad En Mercadona He cogido dos novedades hoy He cogido esto Que lo vamos a probar Y crema de carne Es cacahuete Pero desgrasado Y triturado Es como si fuera Harina de cacahuete ¿Vale? Que para pancakes Para galletas Para Incluso para hacer crema de cacahuete Con chocolate Un poquito de leche Bueno en fin Que esto tiene que estar divino Para metértelo en los batidos Tiene un mogollón de proteínas De hecho por cada 100 gramos de ración Contiene 46,7 gramos de proteínas Una fantasía Para los amantes de la proteína Como yo Y bueno nada Aquí lo tenéis Que esto está muy bien Muy bien Es muy interesante Para la gente Que estéis Si queréis perder peso y tal Os gusta muchísimo el cacahuete La crema de cacahuete Es una forma más sana No tan No engorda tanto Como la crema de cacahuete Normal y corriente Que tiene toda la grasa Dos de harina de almendra O almendra morida Que esta es la que He gasto yo siempre Para postres Tostitas y tal Luego de pasta He cogido Hélices vegetales Para los nenes Más que nada Por el tema de los colores Y demás Sabéis que los niños Comen mucho por la vista Entonces en vez de macarrones normales Pues le he cogido La pasta de esta De hélices de colores De quesos Hemos cogido Cunitas De queso curado De este De queso curado de oveja O de cabra ¿Qué es? De cuatro? Y oveja Ah pues de las tres Vale por eso está la fotografía De las tres ahí en selfie Porque el queso es de las tres Vale pues bueno Este está muy bueno Ya lo tienes cortadito Muchas veces Este sobre todo Lo que más me gusta de este queso Es cuando estoy haciendo la cena Que Marcos viene y me da un trocito Me encanta Y luego este que sería Más bajo en grasas Que es queso tierno Vale que es igual Pero muchísimo más suave Luego aquí han puesto Un contador Mercadona Que te pone del uno Al siete En la intensidad Este sería el dos Y este que os acabo de enseñar Está en el número cuatro De intensidad de curado Luego crema de espárragos Me he cogido una Porque la otra vez No sé si os acordáis Que Marcos me he cogido De crema de verduras Que no me gusta mucho El puré de verduras Que ya viene hecho en Mercadona El espárragos está súper bueno Por aquí Filadelfia Que la filadelfia Pues para los desayunos de alma Por alguna receta así También hago Y está súper rica Cola de caballo Que a Marcos le gusta mucho La cola de caballo de Mercadona Yo la odio A más no poder No me gusta nada Me da un asco terrible Pero bueno En fin A él le encanta Hoy vamos a comer Para mediodía Voy a hacer piadinas De las de Procis Pero le voy a echar La salsa de yogur Con pollo Lechuga Entonces es que nos encantan Esas fajitas Ahora en verano Son lo máximo Están así fresquitas Y bueno Con el pollo este Lo echamos Y sabe a que va O sea Nos comemos las piadinas Con esto Y la salsa de yogur Tomate, pepino, cebolla tierna Es que son kebabs Están espectaculares Por aquí Jamón a taquitos Porque creo que Si no me equivoco Hoy un día Que tenemos guisantes Con jamón Entonces he cogido el jamón Para tenerlo aquí a taco Luego por aquí Tomate triturado Que he cogido también He cogido tomate natural Para rallarlo yo Pero siempre tengo Un bote de triturado Por si algún día Me parece hacer una paella Una fidegua Lo que sea Y no tengo tomate Pues tiro del bote Pero normalmente Siempre me gusta hacerlo a mí Porque la mambo Se tarda un minuto Los trituras con piel Y todo Que tienes la fibra Tienes todas las propiedades Y encima Está natural Que está muchísimo más bueno Pero bueno Eso para salir del apuro Si que lo tengo ahí Luego Aceitunas con anchoas De estas que son las que nos gustan a nosotros Sé que no son las mejores Pero están muy ricas Por aquí Fritada He cogido dos de fritada Hoy sí que he ido ya a Mercadona Dos de fritada Que bueno Estas fritadas La verdad es que nos salvan del apuro Muchísimas veces Y de hecho A los nenes muchas noches La pechuga Como está muy seca Y no les gusta Se la hago La pechuga toceada Como si fuera un guisito Y luego le pongo La fritada por encima Todo junto Y les encanta En todas las dos Hemos cogido uno o dos Pero bueno Ahora tengo aquí a mano Una Del choas Que nos gusta mucho Hacer por la noche Esto Este quesito fresco De vaca Que está buenísimo Ya os lo he enseñado Muchas veces Es de las mejores opciones Que tiene Mercadona A mí en cuanto a queso fresco La han clavado Me encanta este queso Y nosotros ponemos El tomate Lo hacemos así a láminas Y ponemos tomate Queso Un poquito de orégano Y una anchoa por encima Y tenemos una cena Súper rica Luego Respecto a los yogures Os quería comentar una cosa Y es que Nosotros compramos Estos yogures de proteínas ¿Vale? Nosotros Para nosotros Estos Que yo no suelo tomar yogures Porque en general No me van mucho los yogures Y estos los cogemos Especialmente para Alma Y diréis ¿Para Alma? ¿Con proteínas? Sí Los niños Están en un proceso De crecimiento No les va a hacer Ningún tipo de daño Un aporte extra De proteínas Porque es que No va a ser extra Porque todos tenemos Al fin y al cabo Si no medimos muy bien La comida Todos nos quedamos Con algún tipo de carencia En algún aspecto Entonces ¿Yo recomiendo este? Sí Recomiendo que antes De darle un yogur De fresa Normal y corriente Con azúcar Le deis uno de estos Si es que se lo dais Una vez a las mil Como veis aquí Es un paquete de cuatro No es un paquete de familia De esos que vienen doce Son cuatro Y nos duran una semana O hasta la fecha de caducidad Que tengan De hecho este tiene Hasta ¿Cuándo va a ocupar este? El 26 del 6 O sea Nos queda pues Imaginaros 20 días Para comernos los yogures Y ese es el tiempo Que nos duran Alma no los pide a menudo Pero si los pide También Lo que hacemos Es echarle Pues trocitos de fresa Por dentro Y más Cositas Para que lo pueda saborear Y demás Prefiero siempre Cogerle este Que no tiene azúcar Tiene un extra de proteínas Y encima Sacia un montón Tiene un olor Un sabor súper atractivo Es tipo un petit suisse Si que recomiendo Que los menes tomen esto En vez del típico yogur De infantil ¿Se me va a tirar Todo el mundo al cuello? Si ¿Pero por qué? Porque las industrias De marketing Y todo esto Avalados por la asociación Española de pediatría Que lo tomen yogures Que tomen danoninos Que tomen natillas Que es lo mejor Para un niño Y eso es una mentira En una casa Porque lo único que quieren Es vender A costa de nuestra salud Y de a nuestros hijos Vendiendo cosas totalmente palatables Que nos enganchemos a ella Porque llevan un montón de azúcar Y así A destrozarnos la vida Entonces Si queréis darle a vuestros hijos Un extraordinario No todos los días Yo soy partidaria Y que a diario Mejor Este endulzado Con fruta O con algún endulzante natural Pero Como extraordinario En vez de un danonino Un petit suisse De esos que se llaman Danatilla Yo preferiría siempre esto Porque es más nutritivo Y no lleva azúcar En fin Después de la chapa Hemos cogido esos Luego para Marcos Me gusta mucho este Que se lo hace con Con fruta Y eso también Caldos ya preparados Ya te digo Los de siempre El pollo este El caldo de pollo Que nos gusta mucho Que no tiene colorante Ni conservante Ni nada de eso Y caldo de pescado Para pues si hago alguna Fidegua O lo que sea Me gusta echarle Un poquito más de caldo Y le da pues ese Ese puntito extra de sabor Luego por aquí Marcos Ha cogido un pack De bichy catalán Que esto es algo nuevo Para nosotros también Pero es que él se lo hace Una bichy catalán Se pone en un vasito Medio vasito de eso Y un poquito de proteínas De estas de limón De recover Que se llaman de procis Y lo echa dentro Y con el gas de la bichy Dice que le sabe A falta de limón Entonces bueno Mejor eso Que una falta de limón Entonces siempre se hace ese recurso Porque la limonada de procis No lleva azúcar Entonces bueno Todo lo que sea Alternativas más sanas Aunque sean caseras Siempre es mejor Claras de huevo Hemos cogido el pack grande Porque siempre que hacemos Una tortilla o lo que sea Pues le echamos un poquito Más de claras Para tener un aporte Extra de proteína Sobre todo Los días que entrenábamos Y demás Luego por aquí Mozzarella De esta para pizza Que está súper rica Y además Tengo Creo que tengo algún día Algo para gratinar O para rellenar Y me gusta mucho usar esa Y por aquí Hemos cogido Dos de fiambre De este Natural De Mercadona Que tiene un 90% De carne Que ya sabéis Que Mercadona Es el que mejor está Y por aquí Una de jamón serrano Porque ya teníamos más De la semana pasada Que nos sobró Entonces hemos cogido Solamente una Luego Gazpachos Uuu Gazpacho La fiesta del gazpacho Cuatro Hemos cogido Cuatro gazpachos Porque por la noche Ya sabéis que aquí Por la noche Por el día Vuelan los gazpachos A los niños Les encanta Y nosotros Nos los hacemos También mucho Para cenar Como un gazpacho Completo Atún Atún Perdón Atún Claro El natural Que este está súper rico Y si quieres alineártelo Luego ya el aceite Se lo echas tú aparte Pero si te pones El aceite de latún Más el aceite de la ensalada Más todo Así como quieres perder peso No Atún al natural Y luego ya añades tú El poquito aceite Que le tengas que poner De leche y proteína Solamente me he cogido dos Porque me quedaban bastantes Entonces yo no tenía Coger un paquete grande Dos paquetitos de arroz La fallera Porque este sí que nos gusta Tener siempre Para arroces melosos Arroz para los peques Guarniciones Ensaladas de arroz Sí que me gusta tener Siempre tiramos De los vasitos De masmátic Pero me gusta tener De esto también Frutas y verduras Yo sí que he cargado bastante He cogido un montón de bolsas Porque he visto Que sí que me duran bien Por aquí Dos pimientos verdes Para hacer No sé qué día Tengo así Eso fritos Me gusta Siempre tener Pimientos verdes Un paquetito De fresas De estas Que vienen Así que no me gustan Nada el paquete Pero bueno La verdad es que Están bastante ricas Una de ceberga lavada Que esta es la que vamos A comernos hoy Con las fajitas Y el pepino Y el pollo Y todo eso Que os he enseñado Espinacas Que un día Veréis que tengo Pechugas rellenas De espinacas Pues cojo la bolsita Y además Si me sobran espinacas Luego por las mañanas Me las hago Mi tortilla de claras Dentro de la tortilla Las espinacas Y está súper buena Por aquí Por aquí Los brotes tiernos Que he cogido Una de brotes tiernos Y una de tierna Lavada Que es diferente Son diferentes Como veis Los colores Y todo varían Pero como normalmente Por las mañanas Incluso por las noches A veces Acompañamos lo que sea La proteína Con una buena ración De ensalada Una bolsa Es para los dos Normalmente yo uso Una bolsa Para los dos Entonces he cogido dos Para dos días diferentes Las espinacas Para otro día Y luego más la verdura Que tengo por aquí He cogido cebolla tierna Para hoy De todas formas Si necesitamos más lechuga O más brotes O más verduras Entre semana Pues vamos en un momento Y cogemos más La cebollita tierna Para hoy Y además Para una de las noches Que también tenemos ahí Un picadillo muy rico Para cenar Por aquí Dos pimientos rojos Que también os gustan mucho Y los hago Normalmente los suelen Hacer al horno Y eso para acompañar Lo mismo para los niños La proteína Siempre la acompaño Pues de pimiento rojo asado Pimiento rojo y verde asado Les gusta muchísimo Por aquí Dos pepinos Que también Esto El pepino en el gazpacho Está tan bueno Yo me lo parto así A trocitos Y pepino Me pongo jamón serrano Y me lo como en el gazpacho Y me muero Bueno yo un huevo duro también Luego por aquí Plátanos Bueno plátanos Están aquí todos Pero es que no puedo Porque hay demasiados No puedo poner ellos Me teneré la mitad en la nevera Y la otra mitad La de sale Fuera Aquí está el plátano Y luego por aquí Tomates en rama Que teníamos unos pocos Pero bueno Hemos cogido más Porque están La verdad es que los tomates En rama Últimamente en mercadona Están súper buenos Están súper maduritos Y nos gustan un montón Tienen muchísimo sabor Luego he cogido una bolsa De judías verdes Porque también voy a Utilizar judías esta semana Y he dicho Bueno así las cojo Y las dejaré ya Cortaditas Y peladas Y lo que haré será A las que me sobre Las congelaré Así que no se me pongan mal Por aquí Un tubo de cebollas Que también Hacía falta Que la cebolla Sabéis que yo la uso Para todo Cualquier sofrito Tiene que llevar cebollas Eso es así Uvas Que les encantan A Alma y a Marco Son súper fan De las uvas Y siempre tienen A mano Y he cogido melocotones Porque les he visto Que tenían una pinta espectacular Que os voy a enseñar uno Para que lo vean Mira que pinta Pintaza eh Y además no había muchos Y he pensado Esto es lo típico Que ves los melocotones hoy Que mañana vuelves Y ya no están igual Pues eso es lo que me va a pasar Y es que lo sé Soy consciente Siempre me ocurre Más novedades de mercadona He cogido esto Obviamente Y hace un montón de tiempo Que lo he visto En el twitter de mercadona Me tienen fritos Y Bueno huele a fantasía pura Esto Si los otros molaban Estos ya no os quiero ni decir De hecho estoy deseando ponerlo Ya sabéis que yo los pongo siempre En el cuarto de baño Tengo un cuarto de baño Súper cerca de la entrada de casa Y si está abierto Huele toda la entrada Y lo mismo con mi habitación Huele toda mi habitación Si lo pones en el cuarto de baño Entonces El cuarto de baño Que es en el sitio Que más me gusta Entrar y que huela bien Si que dejo Este Voy a dejar estos Los tengo unas ganas de probarlos Pero bueno He rascado aquí Es que no puedes Es que estelo No puede ser verdad El bote es decorativo De cristal Mira Mira que bonito Es que es precioso Oye Es que es precioso Pone ahí para abrir ¿Veis? Nada Lo abres Y vamos a abrirlo Venga va No puedo soportarlo ¡Lol! Ay que viene Y viene con gomitas No viene con celo Que el cielo me pone a mi Muy nerviosa La novedad La novedad Buf Buf Que rico olor ¿Se va acercando el verano? No Que si Ya estamos casi en verano Se va acercando el momento De ir a la playa Nosotros ya de esta semana No pasa esta cara De fantasma Ya se tiene que ir quitando Que yo estoy muy guapa morena Y parezco Mira tío Es que parece un espectro Entonces me he cogido Crema de protección solar Para la cara Esta del 50 Protege y refresca Muy alta No pegajoso Y por el genico De Delial Que estaba en Mercadola Y ha sido una que he visto Que me ha gustado Y ya está Me la he cogido Esta para la cara Luego para nosotros Para el cuerpo Esta que es del Delial También Sensitive Piles claras sensibles E intolerancias al sol Que bueno Esta me la he cogido Porque yo estoy blanca Pero blanca nuclear Entonces bueno Me he cogido esta Para Marcos y para mí Que estamos blancos blancos Y para los nenes Les he cogido esta Que es la misma Pero para niños Entonces esta es en spray Es mucho más fácil de aplicar No son nada pegajosas Esta ya la habíamos probado Es tipo bruma Que no es De esta así Blanca Orra pegajosa Entonces bueno Hemos cogido esas Luego Las mejores teorías del mundo Para desmaquillarse Son estas Que son las de Micellar And oil Que son O sea Yo no sé Cómo tendréis la cara vosotras Pero yo que la tengo mixta Normal O sea más bien Un poquito seca No la tengo normal Realmente ni seca Ni no seca La tengo normal A mí me van súper bien Me deja la cara luego Súper suave No engrasan Importante No te dejan grasa Pero sí que al tener El puntito de aceite Retira súper bien El maquillaje Sin esfuerzo Sin estar ahí Rascándote De hecho Las moradas Y las azules Me hacen daño Los ojos Me escuecen los ojos Estas no me escuecen Nada Es el paquete amarillo Espérate Espérate Voy a bajar un poco El brillo Las amarillitas Están las amarillas Las moradas Y las azules Luego esto Que también me gusta Poner en el baño Aroma todo fresco 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 Esto lo pongo en el váter Y luego con el Lamentador de palitos Mi casa huele a flores Entonces bueno Yo hablando del olor De mi casa Como si parís a saber Cómo huele mi casa Y que os importara Pero bueno en fin Por si queréis comprarlo Que ya sabéis Yo tengo en el baño Esto y lo otro Luego por aquí Marcos he cogido El aftershave Que esto es una Es para él Para lavar Y todo eso Para tirarse la cara Y por aquí Bolsas de basura Que la última vez No sé si recordáis Que dije ¿Se la han olvidado Marcos Las bolsas de basura? Efectivamente Aquí está Me he cogido yo Toallitas Son las mejores De hecho Alma todos los días Antes de irse al cole Coge una toallita Y se limpia los zapatos Ella muy bien Ahí Muy responsable Y para Si se manchan de tomate O se manchan de chocolate Es que las toallitas Son milagrosas Para mí El mejor invento del mundo Hasta ahí Y por último Pero no menos importante El papel higiénico Que he cogido Un paquetito de 6 Porque no me No me hacía falta más Tenía unos pocos Pero me gusté Reponiendo por si acaso Y eso ha sido todo El ¡Ay! Que caro ¡Ay! ¡Chiquis! Hoy nos ha costado 205,39 O sea Carísimo La diferencia De la semana pasada Esta Pues mira Os puedo decir Las cremas solares Que lo han encarecido muchísimo Verduras Porque he cogido más verduras Que la semana pasada Y quizá El emperador Porque del resto de cosas Más o menos Es igual No sé por qué Se ha encarecido tanto Pero bueno En fin Es llegar verano Y mercado nace Y sube los precios Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Recordad que al final del vídeo Tenéis el menú Con novedades Con cosas para los peques Espero que os haya gustado Que os sirva ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué infarto! Espero que os haya gustado Que os sirva Os mando un beso muy muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!